¿Cómo están viviendo este momento? Igual que todo, tranquilo, la verdad que falta muchísimo, es bueno haber sumado 5 partidos al hilo, pero bueno, tenemos que seguir igual, porque la verdad que no es otra cosa que haber reafirmado el local lo que veníamos reafirmando de visitantes. De todos modos, todos decían que se suspenda el sábado el campeonato y seguimos punteros. Sí, porque el sábado, el domingo jugaba Boca, Río y San Lorenzo, y sabíamos que podíamos compartir con Central la punta un ratito, nada más. Pero bueno, son equipos importantes y encima están jugando Copa, el día que no jueguen Copa, evidentemente estos campeonatos hacen que los equipos grandes, a la larga con los recambios, tienen dos o tres equipos, presupuesto enorme, por ahí le saca ventaja al otro equipo que por ahí no tiene tantas condiciones. Punteros fue un día y no es poco, ¿no? No, la verdad que sabíamos que también los otros equipos tenían que jugar, pero bueno, nosotros estamos ahí, que es lo más importante. Obvio que uno cuando ve la tabla de posición y se ve ahí primero, obvio que siempre está feliz, ¿no? O sea que lo están viviendo con mucho optimismo y sabiendo que los que están arriba de ustedes son dos grandes. Sí, sí, tranquilos, son dos equipos que hicieron mucha inversión, muchos equipos que bueno, gastaron mucha plata, nosotros con humildad estamos ahí con ellos. Bueno, de los triunfos que se nos están dando últimamente, entrenando bien, tranquilos, así que como te dije antes, disfrutándolo, pero no relajarse, ¿no? ¿Cortero por un día? Sí, sí, por un día, no, no duró mucho, pero en fin lo disfrutamos y bueno, hoy por ahí no estamos punteros, pero estamos atrás de Boca y River, que son los dos equipos quizás que mejor, más jerarquía tienen hoy en día y bueno, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Sí, sin duda que las rachas positivas de resultados generan en el ánimo del plantel en general buenas sensaciones y bueno, tratamos de disfrutarlas y de hacer que siga durando este momento, sabiendo de que es difícil en cada partido conseguir la victoria y que lo hemos hecho a lo largo de cinco partidos, eso marca el gran momento en que está el equipo, pero bueno, sobre todo haciendo hincapié en lo futbolístico, en aferrarnos a cosas que le hacen al equipo ser importante, porque no es que hemos ganado porque se ganó, hemos ganado porque hemos jugado bien, porque hemos sabido entender.